Voy a compartir con ustedes algo muy importante para tratarlos de ayudar también ya que es muy importante a veces ocupa uno de alguien que ya experimentó, que ya lo hizo en este caso yo ya pues ya hace muchos trucos de este motor. Este es un 6.7 2012 Diesel Cummins de RAN 3500. Les voy a pasar un tip para que los ayude y les haga un poco más fácil su trabajo. Miren, los tornillos de la cabeza, el libro dice que tienes que darle 66 libras o foot pounds y 90 grados, o sea que tienes que rotear el tornillo 90 grados. Yo he tenido experiencia con eso y tengo que decirles que ha habido casos donde me falló cuando lo hacía así porque a veces le pierdes la línea o se te pierde el torque tantito y pues ya los 90 grados a veces quedan a 60, cositas así. Que esta herramienta te lo convierte, este torque que tengo aquí de esta marca es muy bueno. Ahorita les paso el modelo a ver si lo puedo encontrar, si no pues fíjense es uno de media. Este torque es digital, pero aquí también convierte lo que viene siendo el engo o los grados, enches y todo. Aquí tiene para convertir todo. Ahí está modo en engo para que rotee el tornillo. Entonces yo lo puse 85 porque lleva 90 y nomás le quise dar 85. Pero aquí les voy a enseñar algo muy importante. Entonces aquí donde ven los 120 foot pounds o libras, yo ya lo convertí. O sea es una conversión que se queda registrada aquí cuando tú lo haces. Entonces también te indica cuando le da los grados cuántos foot pounds te quedaste. Entonces yo en el pasado me pasó un detalle donde algunos tornillos no me quedaron bien torqueados y me di cuenta que era por la manera que lo hacía yo. Que yo les pongo pintura amarilla para marcarlos. Eso yo lo voy quitando cada que hago uno o dos los quito, los limpio y ya sé que siguen porque son muchos tornillos los que hay que torquear. Entonces en lo que va si vienes para acá ya se te perdió, ya se te olvidó cuál quedó aquí. Entonces para eso es la pintura. Los limpios dicen que ya están listos o ya nomás los amarillitos son los que hay que terminar. Pero lo que les quiero decir es que yo he experimentado esto. No se les olvide también darle el me gusta o suscribirse al canal, es gratis. También el darle el like al video es gratis, todo es gratis. No tienes que pagar por suscripción, nada de eso. Somos solo un taller tratando de ayudar a las personas. A veces podemos ayudarlas. Bueno, entonces yo la experiencia que tengo de los 120 que yo le doy a este motor, yo le doy 120 nada más. Me ha funcionado muy bien. Y cuando lo haces con foot pounds o libras, tú puedes checar cualquier tornillo. Si crees que te perdiste o se te olvidó uno, pues es muy fácil. Lo vienes y lo checas y ahí te va a indicar cuántas libras tiene. En cambio con los grados, pues no sabes a cuántos grados quedaste porque pues si se te pasó alguno, pues ya no sabes cómo regresar a los grados. O sea, eso es lo que les quería decir. Entonces es más fácil si lo haces así con los 120, porque el torque pues siempre va a quedar en los 120. Ahí le estás mirando los números, 105, 107, 108, 109. Entonces es muy fácil. Es de la manera más fácil de torquear este Cummins. A mi manera es mucho más fácil. Ok, ahí les dejo el video para que les ayude. Y no se olviden a suscribirse y darle ahí un me gusta. Es gratis. Y así podemos hacer más videos para ayudarlos. Ándale, cuídense.